Excelencia y Trabajo, un podcast de Mireia Laseras con la colaboración de Espacio Areta. Muy buenas Marc, encantadísima y como sabes feliz de tenerte aquí porque vamos a estar hablando de temas que me parecen muy atractivos, muy interesantes para todos nosotros y ahora vamos a entrar en cuáles son, que es sobre todo hablar de la autogestión como modelo organizativo dentro de las compañías. Marc Castells, eres licenciado en matemáticas por la UPC en Barcelona y después ya una vez estabas sacando la carrera, fundaste tu primera compañía con unos socios, tú saliste de la propiedad unos años más tarde pero la compañía sigue funcionando bien, luego estuviste más en el mundo corporativo y de la consultoría y en el 2009 fundas Basetis. Basetis es a día de hoy una organización que trabaja en temas digitales desde la inteligencia artificial hasta temas más de comunicación, bases de datos, aplicaciones móviles, estas cosas frikis que son tan importantes y que todos necesitamos en las organizaciones y funcionáis con un sistema que llamáis el sistema TIL. Marc, ¿nos puedes contar un poco qué significa esto? Bueno, primero gracias por la invitación y la oportunidad de explicarlo. El modelo TIL es una manera de organizarse, cualquier grupo o una organización o una empresa como en nuestro caso, y tiene tres pilares, la autogestión, que la comentabas, la completitud y el propósito evolutivo. Quien define por primera vez este modelo es Frédéric Lallou en un libro, que es Reinventing Organizations, el cual clasifica las organizaciones por colores y donde el TIL lo define como último estadio a nivel de cómo nos podemos organizar un conjunto de personas para llevar a cabo cualquier cosa. Entonces, de los tres pilares entro un poco en cada uno. La autogestión, yo siempre digo un poco para llamar la atención que es que cada uno hace lo que quiere, y en el fondo es eso, que en nuestra organización lo que queremos es que cada uno haga lo que quiera, porque creemos que somos casi 400 personas muy inteligentes, son capaces de razonar, de analizar las situaciones. Si tienen la información suficiente, pueden tomar buenas decisiones, así que cada uno haga lo que quiera. Después tenemos la completitud. La completitud lo que te explica es que en esta organización o en el grupo lo importante es que cada uno pueda ser uno mismo, es decir, que no tengas que haber un marcasteis fuera del trabajo y un marcasteis en el trabajo. No, no, yo tengo que poder ser yo mismo. Y eso lo que nos empuja es a tener un espacio y un entorno donde estemos cómodos para sentirnos bien y poder ser nosotros mismos y a la vez que nuestras relaciones sean sanas. Es decir, que permitamos también al otro ser el mismo en la completitud, no solo tú, sino que todas lo podamos ser. Y por último, el propósito evolutivo, que tiene dos palabras. Uno es el propósito y es, bueno, ¿esta empresa para qué es? ¿Por qué existe? Y cada uno tiene el suyo, nosotros tenemos el nuestro. Y a la vez es evolutivo en el sentido de que, bueno, ahora tiene un propósito, pero puede ir evolucionando. Entonces, no es algo que cambie cada día, no tendría ningún sentido, que este grupo se ha creado para un propósito, pero el propósito puede cambiar, ¿no? Y tienes que estar atento a si cambia, pues, virar en lo que tengas que hacer. Marc, ¿puedes contarnos quizás alguna práctica, algún modo en el que podamos ver qué significa? Porque como ideas son buenísimas, ¿no? O sea, autogestión, que cada uno haga lo que quiera, completitud, que cada uno sea uno mismo y propósito evolutivo, que nos adaptemos. Pero ahora, ¿esto en qué se plasma? Entonces, quizás nos puedes hablar de la autogestión. Algunos de los procesos en los que realmente cada uno, como tú dices, decide lo que quiere hacer, ¿no? O decide cómo lo hace. Sí, hay infinitud de procesos. Es un tema cultural, digamos, ¿no? El que cada uno hace lo que quiere. Nosotros, en la toma de decisión, lo habitual en una empresa jerárquica, es que hay alguien responsable de tomar cada una de las decisiones, ¿no? Cada decisión está en una cajita y allí esa persona la toma. Nosotros no. Entonces, lo que nosotros estamos obligados es a pedir consejo, ¿vale? Entonces, si tú quieres tomar cualquier decisión, que es, pues ahora voy a estar teletrabajando y no voy a ir a la oficina o al revés, ¿no? Voy a ir a la oficina y no voy a estar... Lo que sea. Lo que tienes que hacer es pedir consejo. Y se pide consejo a las personas que tienen conocimiento o experiencia en ese ámbito y a las personas que impactará la decisión, ¿no? Si tú estás trabajando en un equipo y quedáis dos días a la semana en la oficina para trabajar juntos y decides que no vas a ir, antes de poder tomar esa decisión, tienes que pedir consejo. Y decir, ostras, mira, me encuentro en esta situación por esto, por lo otro, y lo que ahora yo quiero, ¿no? Analizando mi necesidad, la necesidad de mi equipo, etc., yo haría esto, pero tienes que pedir consejo, te darán el consejo que consideren y tú tomarás la decisión. Marc, dicen que en tu organización no hay director de recursos humanos ni de marketing y que ni siquiera, si es una consultora, tenéis a gente haciendo ventas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo vendéis? ¿Cómo contratáis? ¿Cómo promocionáis? Porque si no tienes a nadie que lo haga, ¿quién lo hace? Bueno, lo hacemos un poco entre todas. Nosotros tenemos dentro de la organización como tres distintas capas o tres distintas estructuras. Una es servicios, nosotros damos servicios, y por lo tanto, cuando hay un servicio nuevo en un cliente, más corto o más largo en el tiempo, pues se monta un equipo, y entonces hay toda una organización, y es la gran mayoría del tiempo que dedicamos es a eso, a dar servicios, es a lo que nos dedicamos, es nuestro trabajo. Después tenemos lo que le llamamos los teams, que es algo mucho más permanente y que se agrupa según los servicios que haces, como comentabas antes. Pues hay un team que su propósito o lo que quiere hacer es dar servicios de inteligencia artificial, que después tiene N equipos de servicios a cada uno de los clientes a los que hace. Y estos son más permanentes, tú estás en el equipo de inteligencia artificial permanentemente, te puedes cambiar, pero bueno, si tú quieres y pidiendo consejo. Y después está la parte de estructura, o la parte más corporativa, que son las áreas. Allí están todos los procesos internos de la organización, como comentabas, finanzas, gestión de personas, y participa quien quiere, y cuándo quiere, y cuánto quiere, digamos. Es decir, tenemos 18 áreas que cubren todos los procesos de la organización, desde la contratación a la acción comercial, a la comunicación externa, a lo que sería el equivalente a la dirección, en cualquier organización jerárquica, y se apunta a quien quiere, a cada una de estas áreas, en la participación que quiere. Es decir, Marc, yo soy una persona del equipo de inteligencia artificial, pero me apunto a estar en comunicación externa y a estar, por ejemplo, en retribución. Correcto, en reward, sí, para mirar el modelo retributivo y cómo está funcionando, y tanto en una parte más operativa, de cosas que se tienen que hacer, como más estratégica, de qué tenemos que cambiar, cómo tenemos que ser en un futuro, etc. Cuéntanos un poco cómo se hace realidad el que tenéis ese propósito evolutivo. Nos has hablado de esa autogestión. ¿Cómo se plasma, en qué se plasma ese propósito evolutivo? Y si nos puedes dar algún ejemplo de cómo habéis ido evolucionando. Nacisteis en el 2009, estamos en el 2023, más que hayáis existido dos siglos, pero bueno, ya llevamos casi 14, 15 años. Bueno, la empresa ha cambiado mucho durante estos 14 años, evidentemente. Empezamos dos socios y ahora somos casi 400 personas. Entonces, la organización, en todo, hasta en el propósito, inicialmente era para hacer lo que podíamos y para tener trabajo, digamos, y ahora tenemos una visión mucho más clara. Nosotros, el propósito, ahora nuestra visión se centra en los cuatro stakeholders, o en los cuatro elementos que más importantes son para nosotros, que son las personas. Nosotros somos una organización personicéntrica, digamos. Las personas que estamos en Basetis son muy importantes. Los servicios o clientes, es un elemento, o sea... Existís para ellos. Existimos para ellos. Estamos todos ahí, esas personas que decíamos, estamos para dar servicios. Después tenemos la organización como tal, que también es un elemento importante. Y después la sociedad, ¿vale? Que para nosotros es otro elemento y todos están en la... Vamos balanceando en el propósito. A veces le ponemos más peso a que es más importante a las personas, o los clientes, o la organización, o la sociedad. Y vamos haciendo balanceo según el momento en el que estemos, el momento en que esté la sociedad, el momento en que están las personas, ¿no? Cada uno, pues, vamos balanceando. Marc, hemos dicho que nacéis en el 2009, sois dos personas, dos socios, que hacéis lo que podéis para ganaros la vida. En el 2016 sois ya unas 150 personas. Y es a partir de ese momento en el que decís, queremos organizarnos de un modo distinto, de un modo, digamos, peculiar, ¿no? Si más, ¿no? Que es un modelo de autoorganización con esa completitud, con este propósito evolutivo que es muy innovador respecto, por lo menos, a lo que conocemos habitualmente. ¿Por qué ese cambio en el 2016? ¿Y qué dificultades encontraste? Porque tenías a 150 personas que venían con una inercia de trabajar en una consultora, llamémosle, al uso, ¿no? Correcto. Sí, sí, empezamos en 2009, dos personas, fuimos creciendo. Cuando, yo diría que cuando éramos unas 60, 70 personas, montamos una jerarquía, ¿no? Es decir, estaba yo, como CEO, los títulos que quieras, y creamos una capa que le llamamos los líderes, que llamaban distintos grupos de personas, ¿no? Porque yo ya no daba con 70 personas poder estar en todos lados. Llegamos a 100, o sea, explotamos en 70, dijimos que hacemos esto, fue como fácil, porque era lo que todo el mundo hacía. Entonces, llegamos a 150 y lo normal habría sido poner otra capa, digamos, lo clásico, pero no me encajaba. La pregunta por qué es difícil de responder. Yo creo que soy muy poco amante del poder, del poder de porque sí, ¿no? Y las posiciones de poder sin razón no me han gustado nunca y las jerarquías pueden propiciar eso, ¿no? Entonces, eliminar eso y que todas estemos en una posición de tener que ser líderes, ¿no? Y no simplemente poderosos o tener un rol establecido, pues creí que era mucho mejor. Tuve la suerte de encontrarme el libro de Frédéric Lallou y es cuando dije, pues aquí tenemos que hacer algo distinto porque el otro no nos gusta. Ya éramos muy participativos, ya nos gustaba tomar decisiones conjuntamente, ¿no? Pero igualmente, ¿no? Existía una jerarquía en ese momento y al final no todo el mundo miraba a Mark y, bueno, ¿cuál es la decisión? ¿Por qué la tomas tú? Y yo decía, pero ¿por qué me voy a tomar la decisión? Si yo no sé si sabes tú más de este tema, ¿no? Entonces, un poco, ¿no? Pues yo creo que ese es el porqué. Pero lo he estado analizando últimamente, o sea que todavía no lo sé del todo. Bueno, pues entonces seguiremos hablando de esto seguro en futuras sesiones que tengamos. Pero, Mark, en ese proceso, a partir de ese año 2016, con toda seguridad han habido cosas que han funcionado muy bien y otras que habéis intentado y no os han funcionado tan bien. ¿Nos puedes compartir alguna de esas que no han funcionado tan bien y que quizás habéis tenido que echar marcha atrás y retomar el camino en el punto en el de ahí? Sí, sí. Mira, te diré de las dos un poco con contraste. Por ejemplo, nosotros, nuestro modelo de contratación principal es por referencia. Es decir, una persona de Basetis conoce a alguien, ¿no? Tiene una persona y hace una referencia, le llamamos el padrino y dice yo a esta persona, creo que encaja a la organización, se la entrevista, etc. Hubo un momento que había una necesidad puntual y alguien pensó que era mejor hacer contratación vía una plataforma, vía un LinkedIn, un Infojobs, etc. Pidió consejo, se dijo, hombre, esto sí, esto no, no lo vemos y tomó la decisión de que sí. Y no ha funcionado. No ha funcionado, no sabemos por qué. Es posiblemente un problema de la cultura o de que no lo sabemos integrar. En cambio, si viene alguien referenciado, ya sabe lo malos que somos. O sea, ya sabe de qué pie calzamos. Entonces, ya tiene un encaje, a lo mejor, cultural de valores que por LinkedIn no hemos sabido entrevistar o no hemos sabido encontrar las personas. Es decir, que no digo que el problema sea del proceso, a lo mejor es interno. Y esa persona tomó la decisión de que sí y no ha funcionado. Otro ejemplo que sí ha funcionado, pero que te pongo, es hace, justo después de la pandemia, una persona tenía la propuesta de que Basetis ofreciera a todas las personas un servicio de psicología gratuito, porque era un momento muy complicado y que se creía que era positivo. Yo dije que no, pero bastante rotundo. Y creí que era un error y que no valía la pena. Y la persona tomó la decisión de que lo hacía. Y ha sido un éxito rotundo. Bueno, yo estaba equivocado clarísimamente, no tengo ninguna duda. Y, bueno, ¿no? O sea, cosas que salen bien y cosas que salen mal. Marc, a este respecto, tú sigues siendo el CEO de Basetis. Dinos cómo es que sigues siendo el CEO, porque tengo entendido que te eligen como CEO. Y qué riesgos tiene que sigan mirando a esa persona que está allí para que, por lo menos de alguna indicación de qué prefiere o de qué no prefiere, y si esto piensas que sucede, a lo mejor dices, no, pues ya esto ya lo hemos superado esta etapa. No, seguro que sucede. Sí, yo estoy en contra del rol del CEO dentro de la organización, pero no he conseguido sentirme acompañado y tomar la decisión de que no tiene que existir. Existiendo, pues me he presentado, porque se elige democráticamente, me he presentado y he salido elegido. Entonces, es un tema... ¿Quién vota para quién va a ser el CEO y por cuánto tiempo y en qué momento dejarás de presentarte? ¡Ostras! Sí, nosotros tenemos una de las áreas que es Global, que es el equivalente al comité de dirección de una empresa donde se dirige a la gente. Nosotros desde Global lo que damos es consejo a las áreas, a los teams, a quien nos lo solicite. Y lo que intentamos es que las personas que hay allí tengan una visión global de toda la organización. Y lo que hacemos cada año, a final de año, ahora en enero habrá nuevo Global, las personas presentan candidatura y se vota. Toda la organización vota cuáles de las candidaturas y salen 13 candidaturas, que son las personas que estarán un año en Global. Y esas 13 personas, una vez han salido elegidas, eligen el CEO entre ellas. Hubo dos candidatas, en este caso para CEO, y de 13 hubo seis votos míos y cinco a la otra persona. Es decir, la organización cree que también es positivo que haya un cambio de CEO. Yo creo que es más positivo que no haya. Pero un poco por lo que decías, de una figura allí arriba, que al final desempodera, en un sentido positivo del poder, a las personas a tomar decisiones. Porque ya estará esa persona. Es verdad que como organización nos tenemos que relacionar con el mundo, y el mundo espera figuras así. Y entonces en esa contradicción vivimos. De momento es un mal necesario, parece ser, con lo cual tendremos que convivir con esta situación. Marc, dentro de vuestra organización tenéis muchos procesos que digamos que son distintos a los que estamos habituados, pero uno de ellos que a mí me llama poderosamente la atención es el de retribución. Siempre digo a mis alumnos en clase, así que la retribución es uno de los canales de comunicación que la gente escucha más. O sea, cuánto cobra cada uno, qué cosas se pagan, cuánto, cuándo. O sea, muchas cosas del sistema de retribución sirven para enviar mensajes muy claros. En vuestra organización la retribución yo diría que tiene varios elementos muy curiosos, déjamelo llamar así, y que tú ahora nos explicarás el por qué y a partir de qué momento lo empezáis a vivir así. Uno es la transparencia. Correcto. Las 380 personas de la organización saben, si quieren, cuánto cobran las otras 379. Correcto. Ya saben cuánto cobran, pero pueden tener acceso a saber cuánto cobran las otras personas. Por otra parte, cada año hacéis una revisión de esos 380 salarios y esa revisión cada uno se autoevalúa, pero también le evalúa a un comité externo de compañeros, no de cómo lo tenéis. Y llegan a la decisión de si le tienen que subir el sueldo o eventualmente, podría ser, si a esa persona se le quiere enviar un mensaje de que en este momento el valor que estás aportando es menor al sueldo que estás recibiendo. Y un tercer elemento, podemos ir viendo los tres, pero un tercer elemento es que el bonus que cobráis, o lo cobráis todos o no lo cobra nadie. Es decir, no puede ser que el equipo de inteligencia artificial lo cobre y el de aplicaciones móviles no, o que las personas que están en el equipo de comunicación digital, Valente, pues sí que lo cobren. O sea, o todos los 380 o nadie. Entonces, esto también es algo, pienso, bastante rompedor. Si te parece, podemos hablar de estas tres características. Primero, la transparencia. Sí, claro, en una organización autogestionada, donde todo el mundo puede tomar cualquier decisión, ¿qué es importante para tomar buenas decisiones? Tener muy buena información, ¿no? Cuanta más a tu alcance, pues mejor, y después poder analizarla, ¿no? Y tomar una decisión de qué es lo que vas a hacer, nunca sabes si vas a acertar. Y en principio, conta más información, más probabilidad de éxito en la decisión. Entonces, los salarios transparentes, claro, todos tenemos que saber que ganamos el resto, ¿no? Porque estamos teniendo unos ingresos y nos los repartimos entre todas, ¿no? Y debería ser, ¿no? Lo que intentamos es que sea equivalente al valor aportado, ¿no? Y de ahí, pues, que... Que haya una justicia, ¿no? Correcto. Una percepción de justicia y una justicia, ¿no? Y de ahí que cada año, pues, lo revisemos también. Esa revisión te la hacen tus compañeros, ¿no? Cada año, primero, pienso que es bastante rompedor el que cada año se revisan esos 380 salarios. Quizás nos puedes hablar, es verdad que es un sector donde hay muchos cambios, ¿no? Con lo cual, pero bueno, y cada año se revisan esos 380 salarios, pero es que los que te revisan son tus compañeros, ¿no? Y son los que te hacen una propuesta de si deberías cobrar más, mantenerte en el mismo salario. Lo mismo, menos lo que sea. O incluso, en un momento dado, podrían estar te proponiendo que tu salario por justicia quizás tendría que ser... Cuéntanos un poquito este proceso. Bueno, el proceso empieza con uno mismo. Uno propone cuál es el salario que debería tener a partir... Lo hacemos en octubre, digamos, ¿no? A partir de octubre, lo hemos hecho ahora. Y también dice que 3 personas cree que son las adecuadas para valorar, ¿no? Su trabajo, su aportación de valor. Estas 3 personas... Entonces, lo que yo he dicho de mí se guarda, ¿eh? Está ahí en una cajita cerrado y nadie lo ve, digamos. Esas 3 personas, pues, ¿no? Hablan sobre mí, entre ellas, preguntan a quien tenga que preguntar y toman una decisión también de cuál creen que es mi valor, ¿no? Y entonces hay dos cajitas y hay un día que se abren, ¿no? Y a partir de ahí, se me envía a mí la información y me dice, mira, tú habías dicho que tenías que tener este salario, la organización considera que es este, que puede ser el mismo, puede ser más alto o puede ser más bajo. Y a partir de aquí, yo decido si me encaja la propuesta de la organización y si no me encaja, entonces entramos en un proceso de conciliación, donde, en el fondo, lo que buscamos es que yo pueda explicar por qué creo que es ese salario y la organización también pueda explicarme más al detalle de por qué cree que es ese salario. Curiosamente, he oído casos, confírmame si son ciertos, porque esto es una cosa que hay gente que se le propone un salario y que quizás es sustantivamente mayor al que tenía y pide quedarse en un espacio medio, ¿no? Porque no cree que sea justo o el llegar... Bueno, uno cree que es el momento o no cree que está aportándose valor o a lo mejor cree que es puntual y que en un futuro será un problema tener ese salario mayor, ¿no? Pues porque, uy, ahora por encaje en el cliente del que estoy, pero esto se va a acabar y voy a tener un problema después, porque yo tendré un salario y no estaré aportándose valor y estaré generando una incomodidad a la organización que no va a funcionar. O sea, que es cierto, ¿no? Es cierto, sí. Y es cierto que a alguna persona en algún momento se le propone, oye, tu salario en este momento debería ser inferior al que estás cobrando, aunque lógicamente por legislación o la persona está de acuerdo o eso no se puede hacer así, pero... Está claro, tal y como lo has dicho. Muy bien. Oye, y la tercera dimensión es el tema del bono, ¿no? Es un bono que, o cobramos todos... Sí, tenemos un bono solidario, ¿no? Digamos, es decir, si nos marcamos un mínimo a nivel de vida de la organización y marcamos un objetivo y el equivalente es las personas, ¿no? Las personas tienen un salario fijo también, ¿no? Que es como ese mínimo de la organización y un objetivo. Entonces, está claro que el salario es lo primero que se paga, después viene el mínimo de la organización y a partir de ahí, pues nos vamos repartiendo todo lo que hemos conseguido, digamos, ¿no? Y nos lo repartimos entre todas. No es proporcional a la persona, o sea, a cada... Todo es lo mismo, tampoco al salario. Lo que buscamos es una curva donde las personas con menos salario tengan más seguridad de su salario, ¿no? Y de ahí que tengan menos parte variable. Y en cambio, las personas de más salario se la jueguen más, digamos, ¿no? Porque pueden, ¿no? Pero ya que tienen el salario más alto, pues seguro que pueden estar asumiendo más este riesgo que no las personas que ganan menos. Falta una cuarta dimensión de la retribución, que quería dejarla para el final, y es algo que llamáis la ley Timbergen, ¿no? Que aplicáis en vuestra organización. Es una ley de un matemático, un economista, que en algún momento ganó un premio Nobel y que hacía un estudio entre los salarios mínimos y máximos. Correcto. Y que vosotros aplicáis en la organización. ¿Me puedes contar un poquito cómo lo aplicáis? Y Timbergen fue la primera persona que, mirando el capitalismo, que eran los años 60, la relación entre el salario medio, en este caso, y el salario máximo, y que veía una creciente diferencia, digamos, que se iba acentuando esta relación a más, y lo veía como un riesgo para el propio sistema. Y nosotros creemos que realmente es un problema, que está generando unas diferencias económicas, que generan unas diferencias sociales abismales hoy en día, y que eso no es bueno para la sociedad, y que eso no es lo que queremos. Y, por lo tanto, nos aplicamos el cuento. Entonces, hemos definido lo que le hemos llamado la norma Timbergen, donde tenemos entre el salario mínimo y el salario máximo, tenemos una relación de 1 a 5, y incluyendo la parte variable, sería de 1 a 7,5. Para que nos hagamos una idea, en una consultora, digamos, de las Big Four, ¿cuál podría ser esa diferencia? Allí ya, no lo sé, pero muy alto. No lo sé, pero más del 1 al 20 o del 1 al 30, que del 1 al 5. O hasta del 1 al 100, podría ser más la diferencia. O sea, que realmente... Esto me lleva al siguiente tema, y es, ¿qué perfil de empleado atraéis a Basetis, con todo este elenco, digamos, con esta propuesta de valor? Vosotros tenéis una propuesta de valor muy clara, y que, además, sois muy transparentes al quererla ofrecer. ¿Cuál es el perfil, cuál es el empleado que está dispuesto y que llega a Basetis y se pone en la camiseta? Bueno, pues, personas que tienen estos valores, que creen que una sociedad mejor, tal y como nosotros la vemos, puede ser y que comparte esta visión. Y, bueno, hay mucha gente, somos muchos, digamos. En una tecnológica, en las empresas de IT, suele haber mucha rotación, porque os llaman los headhunters y os hacen ofertas, y os dicen cosas, y os tientan. ¿Cuál es la rotación más o menos que tenéis en Basetis? Nosotros ahora estamos, creo, en 14 o algo así, que es mucho, ¿no?, para lo que es una empresa normal, digamos, dentro de nuestro sector estamos muy bien, yo creo. Dentro del sector estáis probablemente casi a la mitad, o sea, estáis casi a la mitad. ¿Te gustaría tener más rotación o es la adecuada? No, me gustaría tener menos, o no, no lo sé. He aprendido a ser feliz con la rotación, y a ver que cada uno tiene que encontrar su lugar en el mundo, que las prioridades en la vida también van cambiando, y que es muy guay que haya personas que pasen por Basetis, que nos conozcamos, que puedan aprender cosas, y que solo que se queden con un trozo de lo que nosotros queremos y eso lo lleven a otros lados ya es maravilloso. Marc, nos has hablado de esos cuatro stakeholders, de los empleados, de los clientes, de la empresa en su totalidad, y nos has hablado también de la sociedad. ¿Qué impacto tenéis en la sociedad? ¿Cómo os planteáis buscar ese impacto positivo en la sociedad? ¿Qué cosas tenéis en la cabeza? ¿Qué cosas estáis trabajando? Bueno, lo intentamos de todas las maneras. Yo creo que lo que hacemos para la sociedad es lo que las personas de Basetis quieren, digamos, por ejemplo, en donaciones. Lo que hacemos es que las personas de Basetis proponen que es lo que a ellas les mueve. A mí me mueve una protectora de animales que hay en mi barrio, y yo quiero que hagamos una donación aquí. A mí me mueve la Cruz Roja, es decir, desde pequeñas cosas a grandes, y cada uno lo expone, y el resto de personas de Basetis decidimos si queremos donar o no, y entonces Basetis dona proporcional a lo que hayan decidido las personas. Es decir, que buscamos un compromiso de que no tiene que haber un departamento de social o de RSC, o como se llame, que tome la decisión sobre que ahora vamos a ayudar a... No creemos en ese elemento. Lo que creemos es que tiene que ser un reflejo de lo que somos y de la diversidad que hay en Basetis. También estamos atentas a problemáticas que hay como más graves en 2000... No me acuerdo el año, es igual. Cuando hubo la guerra en Siria, nos planteamos qué es lo que podíamos hacer. Hacemos una donación, mandamos ayuda, lo que sea. Y en este caso, por ejemplo, pues tuvimos la fortuna de encontrarnos con el CECAR, que es la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, y hablando con ellos, firmamos un acuerdo marco y nos saltamos lo de la norma de referencia para contratar, y contratamos a personas que habían llegado en condición de refugiado y que podían hacer nuestros servicios, más o menos. Tampoco no eran ingenieros mecánicos, pero que podían adaptarse a nuestro sector. Hicimos todo un reskilling de personas que tuvieron un entorno laboral, un entorno social, tenían una estabilidad económica, aprendieron un idioma... Bueno, pues es lo que nos salió y es lo que hicimos. Marta, ha salido en varios momentos de la conversación, ha salido esa contratación por referencia. Y personalmente, a ver, a lo mejor no lo compartes, le veo el riesgo de que al final seamos un poco homogéneos, porque al final las personas que yo pueda referenciar son los que se graduaron conmigo en la universidad o con los que trabajé anteriormente, en una consultora o en un... pero al final van a ser bastante parecidos a mí. ¿Cómo intentáis paliar el riesgo que esto pueda suponer? No lo sé. Es decir, yo creo que conseguimos mucha diversidad, tenemos muchísima diversidad en los distintos ámbitos, socioeconómico, de origen, de género, y trabajamos, por ejemplo, el de género, intentamos trabajarlo, en nuestro sector es complicado, tenemos, me parece que es un 15% de mujeres solo en nuestro sector, en Basetis estamos al 20... ahora voy a mentir, 28 creo. Y, bueno, este punto lo trabajamos proactivamente, hay otros elementos que no. Es verdad que la mayoría de perfiles o de personas que tenemos tiene un perfil técnico, es decir, que ya ese amigo de universidad que hacíamos las prácticas, el compañero con el que trabajé cuando estaba en esa otra empresa, o el cliente, al que es lo que necesitamos, en el fondo, porque somos los que damos servicio. Muy bien. ¿Qué sueños tienes a futuro? Porque seguro, tú me has dicho, esto es el horizonte, esa autogestión, es un horizonte, con lo cual seguro que tienes ideas en la cabeza de cosas que te gustaría seguir implementando. ¿Qué ideas tienes a futuro? Uy, muchas. Es decir, ahora mismo, yo creo que estamos en un momento de... Tenemos épocas en nuestra organización y ahora estamos en un momento de pausa y de labrar para después cosechar, digamos. ¿Pausa en qué sentido? ¿De no crecimiento? De no crecimiento, por ejemplo, en este último año hemos crecido muy poco. Pero es como necesitamos procesos de reinvención interna porque crecemos y crecer te hace daño en este sentido. Es decir, cuando éramos 25 nos conocíamos todos y era todo muy fácil. Con 400 ya no nos conocemos todos, es evidente. Y por lo tanto, tienes que tener estructuras distintas, tienes que tener modelos de relación distintos y para mí, mi visión es de crecimiento y de un crecimiento que sea sostenible, que pueda funcionar una organización siendo mil personas. Pero no me pongo fechas. Con este modelo de autogestión, ¿podéis expandiros, por ejemplo, internacionalmente? ¿O es un modelo de autogestión que tiene algunos límites culturales y que dices, bueno, pues a nosotros nos funciona bien porque somos latinos y todos participamos, pero pienso que no funcionaría bien. ¿Os planteáis esa expansión internacional? Porque entiendo que algunos de vuestros clientes probablemente tendrán operaciones internacionales, con lo cual os puede ser interesante. ¿Cuál es ahí la perspectiva? Sí, es decir, para clientes internacionales o para clientes de fuera ya trabajamos, en ese sentido somos internacionales. Es verdad que no tenemos sedes fuera. Yo creo que no hay, o sea, seguro, que cada cultura tiene sus puntos que hacen que el modelo sea más complicado de implementar. Sea la confianza, sea la transparencia, sea la generosidad, como valores o la libertad con responsabilidad, que son valores importantes del modelo. Pero no creo que sea el impedimento. Para nosotros no ha sido prioridad. No es algo que hayamos buscado, digamos, que hayamos dicho, hey, ahora hay que centrarse en esto y es importante encontrar. Tampoco le hemos hecho feos a oportunidades que han salido, pero que al final no se han materializado. Entonces, bueno, ya lo veremos. Yo creo que no es un problema. Y en cuanto a crecer, tampoco es evidente. Es decir, cuando implantamos el modelo TIL, éramos 150 y ahora somos casi 400. Es decir, que crecer no es un problema. Se ha demostrado, que aguanta el crecimiento. Correcto. Marc, cuando estos días, cuando os he ido conociendo, al contárselo a algunas personas, me dicen, es parecido a una cooperativa. Y yo casi que diría que es lo contrario que una cooperativa. Bueno, una cooperativa puede tener un modelo así o no. O una empresa, una SL o una SA o lo que sea. Es decir, es igual, el modelo de propiedad es independiente al modelo organizativo. Sí que la propiedad tiene que tener claro que quiere eso. Es decir, no puede estar en contra, no tendría ningún sentido. Igual que las personas, tienen que tener claro que quieren eso. Yo creo que son dos factores muy importantes a tener en cuenta. En este momento, la propiedad de tu empresa es tuya, ¿no? El otro socio ha salido de la propiedad. Correcto. ¿Esto genera algún tipo de tensión con el modelo? ¿O como decías, son realmente dos...? Me genera tensión a mí. Ah, vale. Principalmente. Vale. Sí. O al menos es lo que... A mí me genera cierta tensión y he intentado trabajar. Es decir, hace... Creo que era final del año pasado. Hicimos un trabajo interno de cómo podríamos transformar la propiedad. Y de que no fuera una propiedad mía y que hubiera mucha más participación de gente en esta propiedad. Y al final quedó en nada. Pero... Es decir, quien la potenció fui yo. Digamos, ¿eh? A mí... Bueno, creo que no tiene mucho sentido. Pero hay mucha gente que le hace muy feliz que yo sea eso y no tener esa responsabilidad también. Bueno, la responsabilidad es algo complicado. También, a veces, ¿no? Es bonita y... Y a la vez tiene doble cara, ¿no? Marc, especialmente en su sector, en todos los sectores, ¿no? Porque todo evoluciona muy rápidamente, pero en el sector digital la evolución ya es exponencial. ¿Este modelo, de alguna manera, facilita que las personas tengan esa exposición a nuevos conocimientos para poder seguir aportando al mercado? ¿No lo facilita? O sea, ¿cuál es tu perspectiva a este respecto? Sí. Nosotros... Nos está costando mucho tener una carrera profesional bien organizada, digamos, ¿no? No sabemos si es positivo, ¿eh? Que nos cueste, porque nuestro modelo, ¿no? Donde cada uno hace lo que quiere, pues, claro, es complicado, ¿no? Trazar caminos. En una empresa jerárquica es como muy fácil, ¿no? Porque tú tienes tu cajita, que tienes tus responsabilidades, y por lo tanto necesitas esos conocimientos y esa experiencia, y por lo tanto te formas en eso, ¿no? Es lo que dice tu cajita, así que me voy a formar en eso, que es lo que dice. Nosotros cada uno hace lo que quiere. Cada uno se forma en lo que quiere. Nuestra política, por ejemplo, de formación, cuando es de pago, ¿no? Pues toda persona elige cuál es la formación que quiere hacer. Evidentemente pide consejo a sus compañeros, al team en el que está, sobre si esa formación que quiere hacer es positiva o no, le darán su consejo y tomará la decisión que quiera. Y Basetis pagará la mitad. Siempre, ¿no? La persona paga la mitad de la formación y Basetis la otra mitad. Donde se busca un compromiso mutuo, ¿no? Es decir, Basetis quiere, ¿no? Es bueno que las personas se formen y a la vez te apuntas porque quieres, ¿no? Y también tú quieres formarte, ¿no? Entonces, evolucionamos. Yo creo, o sea, las personas tienen carrera profesional, están evolucionando, evolucionan salarialmente también, que comentábamos antes, ¿no? Porque vemos ese cambio de valor y funciona muy bien. Pero, bueno, no sé si decir que mejor, ¿eh? Ahí no me atrevo. Pero hay esa autorresponsabilidad de cada uno de los empleados por ir definiendo, supongo que con esto, ¿no? Como decías, contrastando con los compañeros y con otras personas. Marc, hace relativamente pocos días hablando con algunos directivos sobre este modelo de organización, había uno de ellos que lo conocía, conocía el libro y se lo había leído, además, ¿no? O sea, se notaba que eso tenía bien estudiado. Y él tenía la pregunta, creo que legítima, decir, ¿y por dónde se empieza, no? O sea, si yo quisiera tomar esta ruta, era en concreto una empresa, digamos, de producción, o sea, producían ladrillos, o sea, ya más producción no puede ser, ¿no? O sea, y él decía, ¿y por dónde empiezo, no? ¿Empiezo por mentalizar a las personas? ¿Empiezo cambiando algunos de los procesos? ¿Por dónde empiezo? Sí, como te decía antes, lo primero es que todas tienen que estar de acuerdo, la propiedad y las personas. Y por mayoría no simple, digamos, es decir, que se necesita, ¿no? Que las personas estén convencidas de que un modelo distinto es mejor y que quieren trabajar a ello, porque como todo, la gestión del cambio es complicada, como en todo en la vida. Entonces, yo, por cómo empiezo, ¿no? Yo creo que lo más importante es acercar la toma de decisión a las personas que tienen el conocimiento o que les va a impactar. Es decir, y claro, aquí me lo invento, si fabricaban ladrillos, pues si hay que cambiar algo en la máquina de fabricación de ladrillos, esa toma de decisión se tiene que acercar a la persona que trabaja esa máquina, porque es que es quien más sabrá. Y a lo mejor al principio no hace falta que lo decida él, porque todo tiene un proceso, pero para mí lo ideal es que esa persona tome la decisión sobre la máquina y sobre qué tiene que hacer y qué no. Entonces, yo diría eso, intentar acercar, cambiar los procesos para acercar la toma de decisión a quien se vea impactado, a quien tenga el conocimiento exacto de cada uno de los elementos sobre los que la decisión va, digamos. Muy bien. Y ya casi llegando al final, me gustaría desde tu perspectiva conocer cuáles son los elementos que tendrías en cuenta para medir si una organización TIL como la tuya tiene éxito, porque pienso que en una organización, por ejemplo, que está en bolsa, repartimos beneficios, distribuimos unas ganancias, hemos tenido éxito, no los distribuimos, pues para esas personas aquí tus stakeholders son otros, ¿no? Y por lo tanto entiendo que probablemente miráis el éxito de otro modo. Sí. Sí, ahí, un punto sobre el tema económico, ¿eh? Como sólo, como éxito de una empresa, ¿sí? Nosotros queremos siempre distinguir entre dos palabras que hay, que es negocio y empresa, ¿sí? Un negocio es algo para hacer dinero, ahí sí, ¿sí? Es al menos la concepción que nosotros conocemos y una empresa es verdad que necesita hacer dinero, necesita ser negocio, pero es mucho más que eso, no es sólo eso, ¿sí? Una empresa es como un coche que necesita gasolina, necesita el dinero, pero tú no te compras un coche para quemar gasolina, tú te compras un coche para ir a sitios, para conocer a gente, para ver a gente que está lejos y eso es el objetivo, Ese es el propósito del coche. Entonces, un poco, un apunte sobre el tema económico que creo que es relevante. Así que, yo creo que todas las empresas, sigan un modelo til o no, deberían medirse en cuánto han viajado, a quién han visitado, dónde han ido, qué lugares han descubierto, porque tienen el coche, no sólo cuánta gasolina han quemado. y en este sentido, nosotros nos medimos a todos los niveles, pues a nivel de personas, vemos la satisfacción periódicamente de las personas, si están contentas, si creen que están creciendo, cuál es su nivel de estrés, entre comillas, cuál es su identificación con la organización también, a nivel de la organización, por ejemplo, cuánta gente participa en posiciones de toma de decisión o de áreas, cuántas, y ahora estamos alrededor de, en áreas ya sólo, más de un tercio de las personas de la organización participan. Bueno, y eso nos da, un poco, el feeling de si está funcionando o no, de si hay autogestión, de si las personas están queriendo participar o no, evidentemente, también hay el resultado económico, eso es imprescindible, si tienes gasolina, sin gasolina, o hay un cuesta bajo o la cosa está complicada, entonces, y todo eso es lo que medimos para ver si vamos bien o no, y a partir de ahí. Eso entiendo que lo medís y que también sois transparentes y le decís a vuestra gente, ¿no? Sí, sí, totalmente, nosotros tenemos el PIG, abierto a todo el mundo, cuando hacemos acciones son públicas, tenemos un blog interno donde publicamos cada una de las líneas estratégicas que trabajamos, pues cómo va y qué es lo que hacemos, si ha funcionado o no, porque no todo funciona, evidentemente, y sí, la transparencia es básica, si no, no, si no, las personas no podrían tomar buenas decisiones. Muy bien, ¿algún consejo o alguna sugerencia para que nos animemos a que nuestras organizaciones sean un poco más autogestionadas? Bueno, lo primero es que funciona, ¿no? Es decir, el gran miedo, ¿no? es, no, pero, bueno, lo hacen y son tres, vale, pues no, funciona, ¿no? Y funciona muy bien y el engagement, ¿no? La satisfacción de las personas o la completitud de las personas es muy alto y eso, pues, te hace, ¿no? O nos hace más felices, ¿no? O sentirnos más completos. Para las personas, por ejemplo, ¿no? Que sean dueños o que sean directivos de una organización, yo me siento, o sea, soy mucho más feliz de una organización así que cuando, ¿no? Cuando tenía una jerarquía y éramos 150, ¿no? En un sentido de que no siento que soy yo y que estoy allí en ningún momento, ¿no? Tomando decisiones que no quiero tomar o que, porque tengo una posición que me hace tomar esa decisión, eso no existe. Lo que existe es que somos unas personas y que queremos tomar decisiones y que, para que funcione, ¿no? Y no solo lo veo en mí o yo queriendo hacer algo, sino que somos todos, ¿no? Y es maravilloso. Muy bien. Pues, Marc, esto ha sido un recorrido a través de, yo pienso que de unos conceptos y de unas realidades, ¿no? Porque nos has hablado de esa parte conceptual que está detrás de vuestro modelo y luego nos has hablado a la vez también de cómo lo estáis implementando en algunos casos con éxito, en algunos casos, bueno, pues, viendo también las dificultades que eso ha representado, que eso sucede en cualquier modelo que finalmente quisiéramos implementar, pero donde realmente se favorece, ahora está muy de moda hablar de ese empowerment, ¿no? De ese empoderar a las personas que realmente está muy detrás de esta filosofía, ¿no? De dejar que las personas realmente ejerzan esa capacidad de toma de decisión y que lo hagan porque son además los que tienen la información adecuada, pues, porque conocen al cliente, porque conocen el producto, porque entienden, ¿no? Y por lo tanto, creo que hay también, como decía, como nos contabas, todo el modelo de cómo atraemos a ese talento es muy importante porque necesitamos personas que estén dispuestas a correr ese riesgo, pero que también busquen realmente un lugar donde poder correr ese riesgo, porque en otros sitios contratamos o contratan, ¿no? Pues quizás a personas muy válidas en muchos ámbitos, pero solo la utilizan para uno de ellos, ¿no? Correcto. En vuestro caso, dices, oye, yo contrato a una persona muy válida y la utilizo en diversa, ¿no? Y además que pueda crecer, ¿no? Porque en algunos ámbitos en los que quizás no sabía tanto, que pueden ser relativos al ámbito financiero o comercial, pero te doy un poco de cancha y a ver si te gusta este deporte, ¿no? Y si te gusta, pues puedes seguir corriendo y si no buscamos otro. Muchísimas gracias por vuestra transparencia, ¿no? Que has hablado de esa transparencia interna, pero que claramente también tenéis esa transparencia respecto, ¿no? Pues a la sociedad, pues para que podamos aprender de vosotros con mucha generosidad. Así que muchas gracias, Maldito. Muchas gracias. Maldito.